Bienvenidos aquí Darkslash, vamos a ver que trae esta actualización de Grand Theft Auto V La actualización pesa unos 3 GB Yo ya tenía un rato que no subo videos al canal de Grand Theft Auto Pero desde el que empezó obtenida 200 por completar cualquier misión del casino Pensé que no me la iban a dar, de hecho me deben otra de 100 Pero pensé que no me la iban a dar No subo contenido al canal del Grand Theft Auto V ya desde hace un rato Pero porque estoy muy atareado con otros juegos Aún así cuando hay algún evento como ahorita acaban de ver Pues entro y hago el requisito para que me den dinero Y ahorita vemos esta, parece que es una unificación Unificaron todos los negocios, yo tengo creo que todos los negocios Entonces a ver que hicieron, porque parte de ello dicen que ahora ya no puedes hacer las misiones en solitario Tienes que hacerlo todo como grupo Entonces a ver que Y que hay un nuevo rol o no se que Ah perdón, voy a hacer el Y enfoque, que bueno que me di cuenta que no estaba hecho Luego se autoenfoca solo Entonces mejor lo enfoco yo ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Permítame un segundo. Ah, ok. El búnker, ¿verdad? Claro que estaba pensando. Lo del gunrunner. Enlístate como agente especial de... Consigue, enfréntate a... Detén a... Este era el nuevo rol, me imagino. Es que dicen que hay... Ahora puedes hacer las computadoras de negocios. Que tenía que hacer una venta de armas o algo así. Para que me dieran un bono de 150 mil o algo así. Pero no me acordaba exactamente... Yo tengo varios negocios, pero no los uso. Entonces tengo también golpes que no he hecho. Y estaba pensando cuál era el del... La carrera noventista. Ok, a ver. No, no me dieron nada. Ya tenía yo ese dinero. Entonces no me dieron... Era como que... No sé, no lo acabo de entender por qué. Decía, puedes comprar nuevos vehículos porque se supone que... Tenías que hacer la misión... Dos misiones de Agatha del casino. Entonces eran 300 mil. Y la misión extra de Agatha eran otros 200 mil y eran 500 mil. Entonces eso creo que lo extendieron durante tres semanas. Entonces yo hice apenas la de Agatha y me dieron los 200 mil. Voy a meter... ¿Qué dice? Trata a los jugadores. Si quiero ser... ¿Dice busca trabajo? ¿Por qué? Ah, no puedo entrar. Que porque ya está el número máximo de VIPs. No puede ser. A ver, voy a meterlo en el pasivo. Si no voy a tener que cambiar de sesión. Quiero iniciar sesión para ver qué onda. Salí de la mesa del casino. No. Ok, ¿ese auto es el nuevo? Se me hace conocido. Pero es que el que... Creo que es ese entorno. Hay uno que está igual. No sé si sea este. A ver la persona. Dame mi bonificación de visitante. Pues aquí no hay nada interesante. Pues aquí no hay nada interesante. Pensé que te iban a hablar para que te vuelvas ese agente. Yo creo que sí. Eso es lo que voy a hacer ahorita porque como no puedes registrarte para tus negocios. Voy a hacer eso y ya luego veo lo de... Como no me puedo registrar, no puedo pedir suministros al búnker. Suministros de armas para ir por mis suministros. Bueno, sí. El bono y también por... Déjenme ver. Aquí tengo el comunicado. Dice que... Venta. Bueno, espero que dices reclutó personal nuevo en tus almacenes de mercancía especial. Puedes encargarse de obtener mercancía especial. Y ando acumulando productos. Bueno, ya ok. Bueno, espero que no te moleste. Pero me tome la libertad de contratar más personal para el almacén. Tu nueva jefe de operaciones se llama Lupe. Creo que puedes ayudar. Puede ayudarnos a mejorarnos. Dice. Visita de Music Locker, ubicada en lo que. Voy desde aquí porque están muy... Están muy alebrestados estos men. A ver, este es el men este. Tú no me conoces, pero yo a ti sí tienes un amplio expediente tremendo historial. Así que permite mirar el grano trabajo por una organización. No diré cuál, pero puedes adivinar. No puedo decirte cómo... Dice mucho mientras estés como civil, pero puedo revelarte esto. Y los precios de la gasolina se escuelan. No puedes cambiar el quema, pero sí, eso es algo sobre el precio de la gasolina. ¿Quieres saber quién está detrás de esto? La respuesta correcta es que no lo sabes. Olvete todo lo que escuchaste en las noticias y olvídate de las conspiracionistas. Dale un video. ¿Quieres saber la verdad? Te vamos a tener que involucrar. Necesitamos a una persona con la experiencia y las habilidades correctas. Por lo que a mí considero, eso significa que te necesitamos a ti. Estamos preparados para tomar juramento como agente especial de campo. Eres como nosotros y trabajarás bajo nuestra protección, solo que te pagarán mucho mejor. Ah, mucho mejor. Bueno, pensé que mucho menos. ¿Te parece bien? Pues preséntate a servicio. Estamos en la esquina de Power Street y Miss Street. No hay pierde. Ah, Swiss. Vamos para allá. No, me acuerdo que le estaba diciendo. Siempre me interrumpen. ¿Qué quieres ahora? Es que me está molestando Franklin con lo del golpe de drill. Uh, ¿verdad? Acá. Ya cae en ese carro. Sí, se me olvidó lo que les estaba comentando. Algo les estaba comentando, pero me interrumpen tanto que... Ah, era la venta. Descubrí nuevas oportunidades de negocio disponible en el momento. Como... Que es un reabastecimiento para los 150 mil dólares. Un reabastecimiento y una venta para un accesorio. Eso era lo que les estaba comentando. A ver, ¿qué quieres, man? ¿Qué quieres? Aquí hay un man también. Aquí voy a dejar. Ah, tiene una moto y una bicicleta. Lo voy a estacionar acá. Ay, men. Me fui de lado. Para jugar a... Uh, el espionaje. Si tiene música, le va a tener que... Quitar el sonido. Tiene música, luego en la sala de espera. Sí, uh, el espionaje le va a poner en fácil. Agente ULP, mensaje declarado, confidencial por el gobierno, federal, una agencia secreta. Ah, de 1 a 4, qué bueno. Eh, necesita servicio de trabajador del sector privado. Fin de conspiración, mensaje real, la misma, etc. Modo cámara ninguno, radio. Arme inicial desarmado y configuración. Así está bien. Si puedo hacerlo de uno, lo hago de uno, men. Bueno, lo dejo en fácil. Es que siempre lo pongo en fácil porque como... No tienen mucha experiencia muchas personas en las misiones. Si no la pongo en fácil, se les complica todavía más o se acaban las vidas. Yo también fallo, ¿no? Pero, o sea... Mejor lo pongo en fácil para completar la misión. Y ahorita, pues, le puse así sin... Sin pensarlo mucho. Pero tampoco me voy a complicar de más. Matchmaking abierto. Invitación automática del crew. Invitación... No. Vámonos así. ¿Seguro que quieres iniciar esta actividad por tu cuenta? Sí. Sí, sí quiero. Conjunto clandestino. Espía. Ah, el espía tiene sombrero. Agente. Ah, mira. Espía. Agente. Representante. Clandestino. Espía. Agente. Espía. Listo. Vamos a tomar tu juramento. Levanta la mano derecha. Juro solamente ante Dios que apoyaré y defenderé la Constitución de los United States. Seguramente supone que la independiente de la edad la interpreten entre mis deberes. Pueden incluirse interrogatorios, la intercepción de llamadas, la eliminación. La invención de informes, el pago y aceptación de sobornos, tráfico de armas, drogas, la malversación de fondos. Y mentir a los ciudadanos estadounidenses siempre que sea necesario estratégicamente. Interpretar tu silencio como un consentimiento entusiasta. Pensé que me iban a pedir dinero. Ve a San Andreas. Ve a San Andreas. He unido ahí a la gente. Bueno, ahí lo leen ustedes, ¿no? Porque se funciona, se funciona, se funciona, pero porque se me encargo, como decía, cuando entras al auto empiezan a hablar y hablar y hablar. Te envío unas coordenadas, ponte en marcha y te contaré todo en el camino, ¿ven? Y aquí se hablan demasiado. Unido. Ok, la identidad de la publicidad, ¿verdad? La información disponible en público. La prensa de la prensa a un parón por dentro del cajero. La prensa a la prensa de las piezas de la puffes. La IPA ha construido a la seguridad de los recursos para que esta situación estrenórica. Lo que la potteradón no sabe, es que, detrás, del tema, es de nada más que una buena, vieja conservación, de la prensa en el culo para que este derecho. son los del casino vale perdón, es que leo también me interesa la historia saber por qué estás haciendo lo que haces pero mientras conduzco y leo con todo el auto me encuentro la computadora de Mason Dogan y hackeala ok vas a darle a mi equipo acceso remoto a la computadora personal de Dogan si hay algo que relaciona los Dogan con la manipulación del precio lo descubrirán ha de estar arriba no traigo chaleco, yo creo que se armará un tiroteo para ponerme chaleco bueno, ya que se arma el tiroteo ya me lo pongo ah, mira, ahí está la computadora se detectó acceso a nuestro software de hackeo de celular para hackear la computadora a ver, es el de siempre dispositivo externo ah, perdón, me equivoqué es este ¿cuál quieres? brute force a ver si, pensé en apretarlo pero qué tal si se me va si hackea la computadora de Mason ¿y ahora qué? vamos a seleccionar sal del departamento ok entrebaja la información es sólo para despistar si tiene las bollas de Dogan eso no nos revelará cómo lo está haciendo pero escucha esto van a hacer un trato para comprarles algo a esos payasos del FBI bueno, FBI pero debemos quitarse antes de que caigan las manos de los Dogan ok busque el hardware FG está haciendo un contrato con el Dogan para donde él empezó a recuperar datos del Cuerda General de HG a ver no puedo solicitar mi vehículo entonces me robo este ah, ahí está el mío ay yo no lo dejé así por cierto pero bueno ¿dónde está? por cierto este auto está muy pesado es que el hardware en las instalaciones del FIB mejor me va a robar este si hay alguna alguna este persecución con ese carrito ¿me puede ser utilizado? ¿me puede ser utilizada para acceder al Cuerda del FIB? Levanta. Arriba. ¿Cómo subo? Creo que era desde atrás. Ah, desde acá. ¿Y cómo me pongo el uniforme? Está aquí adentro del elevador. Yo traigo un montón de armas. Que me vaya, que porque no tengo autorización ahí, dice este men. Ah, mira, aquí está. Voy a poner mi uniforme. Ahorita regreso con otro uniforme y no te vas a dar cuenta que soy yo mismo. ¿Del otro lado? ¿O atrás? ¿O atrás? Para cambiarte. Ah, bueno. Ah, vaya. No es que el hat no es en las instalaciones del F.I.B. ¿Encontraste algo? La verdad es que está en la instalación. ¡Ah! Ahora, ¡ get in there and have stairs! ¡Cuándo es que estas supuestas estaré ahí! ¡Ésle al final! 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 Tenemos las escuelas ocultas para no alertar a E5 Regreseme en... Va a aparecer el elevador Ok Busca... ok El informe de mantenimiento... Ten cuidado, si te ven la fuerza de las horas escucharán que se hace algo El informe... Aquí Nah, pues ahí se va a dar cuenta ese man que estoy adentro Aquí Creo que había una misión donde tenías creo que un carrito Donde ibas limpiando el piso De las primeras misiones Ah, pues sí, aquí en communications... Comunicaciones... No sé cuál es el software... Perdón, el hardware... Va a decir allá... Va a decir allá... Donde está ese men... Nada más que se quite... No, no, aquí no veo nada... Ahí adentro puede ser... Voy a quedar por aquí... Voy a quedar por aquí... Se quitarán de ahí o no... Estos no se han quitado... Se me hace que no puedes pasar por ahí... No, ¿verdad? No se quitan... Ya el otro ya se fue otra vez... Estos menes no se quitan de aquí... Estos de aquí... Aquí ya entré... Acá ya entré... Ah, mira ese pasillo... Ahorita que se vaya... O no sé... No, a lo mejor no... A ver, aquí no me ven... Hay unos cuartos ahí... Y esos menes siguen ahí parados los dos haciéndose... Hasta que se mete a este... A ver si es ahí... Ahí ya se va... ¿A dónde va? Estos son los baños... Nada más se metió para allá... Corre, corre, corre... Es el de aquí... Aunque ahí dice que son comunicaciones... ¿Se fue? A ver... No, ahí viene... Del otro lado a lo mejor... Bueno, se supone que son comunicaciones... A ver... Ah, ese men se subió solito... Si debe ser en este cuarto me imagino... Mantenimiento... ¿Ese men se quitará de ahí? Sí... Sí, sí se quita de ahí... Aquí es donde entra este men... Ah, no puedo entrar aquí... No... Bueno... Entonces por acá... Es... Es... Creo que son los mismos... Ah, no... Son otros... No me van a dejar hacer nada... ¿O qué? Esta misión ya está tardando mucho... Acá no puedo entrar... Voy a arriesgarme a que me vean... Ah, mira, está abierto esto... Ah, pues aquí yo creo... Ah, me están trablando con la luz... Ah, no puede ser... Sí, aquí mira... Ah, no puede ser... Recogió hardware del... Ah... Ahí viene... Como cuando entré no me dijeron nada... Estoy atorado... No, men, ¿para qué estás para allá? Nada más aquí es... Aquí... A ver... Que tengo más poderoso que esto... Oh, no. Yeah. This is LIP. No move! Moving back. Oh. ¿Alguien está disparando? ¿Ahora dónde? ¿Ah, no? ¿Busca el hardware todavía? Bueno, voy a la B Yo voy a la B Pero qué onda, como que le falta estructura a las misiones, ¿no? O sea, en una misión normal clásica del GTA Pues no te dejan salir del lugar nada más porque sí Si, ahorita me salí del lugar Solamente que vaya al otro lado Dice que quieren cuatro Además, ahí no podía entrar porque estaban esos de chismosos Tapando la puerta ¿Puedo ir a surtirme otra vez? A ver No Bueno, a lo mejor sí Si sabes dónde están los emmonation Ahí mismo pudo haber varias Esta no va a ser la cuestión de que matara a todos ¡Ja! Ahora estoy yendo a otro lado ¿A que sí llego? Y acá sí llego Bueno Es lo mismo Me hubieran dicho que las obtuviera así con violencia Ya, qué chiste tiene que me meta y me haga menso Mientras me ven y luego me agarran a tiros Silengan a cirugada Salvatos del sistema de seguridad destruyendo las cajas de fальные en el exterior del pazar antes del hielo entonces voy a usar uno con silenciador no sé tanto jugar al gta me ha vuelto muy desesperado en el gta o sea lo que quiere ya es entrar y matarlos a todos y ya luego salirme e irme voy a estar buscando la caja de los fusibles, ¿dónde está la caja de los fusibles? ¿está aquí? ah ok ¿ya? me voy a poner otro chaleco, ah falta una así voy a guardar mis armas ¿arriba? sí puede ser no veo nada entonces no era aquí entonces a caerme ¿dónde está la otra caja de fusibles? ¿ahí arriba? todo lo arreglas a balazos, todo se arregla aquí a balazos que me hagan perder tanto el tiempo en que según que me descubren ahí en el edificio y que aquí busco la caja de fusibles después de tantas misiones donde todo lo arreglas a balazos siento que estoy perdiendo mi tiempo mejor me meto así y ya que se arme la balazera mato a todos y ya me voy tranquilamente ya le di la vuelta al edificio a mí me voy a meter así me vale me vale con la linterna equipadas puedes apuntar ok yo tengo un arma con linterna no le quitaron los accesorios a mis aquí está linterna ¿cuál otro tengo con linterna? linterna hay otra arma pesada que tiene linterna creo que es la escopeta a ver ¿ya viste? empuñadora silenciador no linterna mira cargador ampliado ¡ah! 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 no sé qué estás diciendo ni me interesa vamos a las balaceras a ver aquí no hay nada si son las computadoras o qué onda no le puse atención lo que me dijo ¡ah! si había algo mira un hardware del FBI entonces me voy a las otras computadoras corre, corre, corre ¡ah! ¡ah! no, aquí no había nada así que hay dos o sea que me falta una en la primera localización no puede ser a ver ahí está no, no hay nada aquí hubiera sido muy fácil allá la verdad es que ni vi que agarro ¿qué fue lo que agarro? les digo que como que les falta este estructura en la misión normalmente en las misiones ya tantos años ya llegas te hablan llegas te presentan como en la intro ya te presentas tienes que pagar millones ya pagas dos millones ya entras y ya te dan las misiones y ahí este no como que nada más en la intro ya vete a hacer tus misiones o sea ya ya fui o sea ya ya fui pensé que me darían mis balazos por eso es que aquí pesta ¡ah! mira aquí está son esas porquerías son este unos como audífonos entonces ya deben ser dos por lugar y aquí ya están si tienes todo bien sal de ahí tengo que regresar al otro lugar no puede ser va perro ah me mataron no puede ser lo menos que tengo dos vidas todavía me ya me voy ahí se ven así que busquen el hat me está señalando ahí mismo ya me dijeron que ya no ¡ah! no inventes que me quitaron todo me quitaron todas las que llevaba a ver qué tontería eso nunca ha pasado bueno sí a veces sí inventario esto sí sí pasa sobre todo cuando vas a las entregas de no sé qué cosa por eso está bien fue un man que me agarró aquí en la me agarró aquí en la me agarró aquí en la salida ah perro no no ni 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 Entonces ahora vamos a... Espereme, espereme Acá A ver si me alcanza con los chalecos que tengo y los snacks Ya no fui antes a... A llenar mis snacks ni nada Soy yo el mismo que salió hace rato y mató a todos Ya regresé otra vez porque se me olvidó un... Un informe o una de esas cositas Es una monedición creo, ¿no? Sí Mejor entro desarmado No, no me dejas entrar men Ja 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 Hay misiones en las que sí te dejan Nada más que tienes que ver dónde están los... Bueno, mision aquí no, no te dejan Ah, me están troleando con la luz, no puede ser Ya regresé, ven la otra debe estar ahí donde están esos dos parados Voy a tener que... chancos, voy a tener que entrar... Espérame De nuevo lado me quito mi chaleco este mero De nuevo lado me quito mi chaleco este mero Me da con antibalas Ay, ni que no tuviera con qué hacerles men Ni que no tuviera con qué... Acá traigo el mero cohete men Ay perro, ahí vienen los policías Vámonos Corre, 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 corre ¿Aquí? No Va a estar arriba Eh, para acá Ay no, no, no te lo sé No, no te lo sé No No Ya, no le da... ¿Que por qué está atrás de la palmera mira? jajaja, que mamón sale otro perro corriendo aquí está men, y ahora si vámonos ahora traigo uno super pesado perro me regreso y te meto en las plomas esto si va a estar más complicado nada más torre esto aquí son un montón estos men a ver si no me matan ¿dónde viene la policía? ah perro viene por acá esta porquería ¡Pensé que se rompía! ¡Qué mamón, güey! ¡Qué mamón! ¿Ves cómo salgo? Está bien mamón esto Para acabar pronto no me acuerdo ni cómo entré Ah, por aquí Lo hice con habilidad, pero no preste atención ¡Aaah! Se ve que era para allá, pero como me están siguiendo Ah, que según me aparece Sí, me vi ese carro Según que son agentes Agentes encubiertos ¡El perro! Ya quítame las estrellas, men ¿Qué? ¿Me vio? ¿Por qué? ¿Por qué me vio? Ya estaba encubierto Además ni siquiera choqué, ni hice nada Por lo menos nada más es una Nota que se quita esa muy grasa estrella Nota que se quita esa muy grasa estrella ¿Y ahora qué? ¿A trabajar en esto y luego hablan? ¿Ok? ¿Ya? Mira, mi overall tiene una imagen de rockstar 32 mil ni para la gasolina, men Ah, bueno, es que estaba en fácil, ¿verdad? Sí, sí, cierto ¿Y cómo pasas por ahí? Estoy pensando En esa sala donde se están viendo uno al otro ¿Cómo pasas para allá? ¿Cómo entras sin que te vean? Todo es un engaño A menos que necesites muchísimo tiempo Y te quedes allá hasta que se quiten Pero por lo que yo veo no se quitan Están hablando entre ellos Bloqueando la entrada Entonces es a balazos Todos a balazos Me hubieran ahorrado Toda la pérdida de tiempo En el sigilo Me metía, los baleaba Agarraba los dos dispositivos Y luego me iba al otro lado Los baleaba Y ya Ya era toda la misión Pues bueno Entonces les digo Pues les falta Estructura a la misión ¿No? Ahorita por ejemplo Pues ya Debería ser como que Compras un sitio Y en ese sitio Pues ya te dan cosas Y entonces ahí vas Y activas el negocio Y ahí activas las misiones Pero parece que no Lo hicieron como más Más sencillo Sin tanta cosa Como un sitio Que tengas que Que invertirle millones Y todo No sé Pues se ve interesante Pero Bueno Voy a seguirlo jugando Tengo que Hacerme director ejecutivo Este tiene un montón De piezas de armas listas Para este envío Ah mira ya Voy a enviar esas piezas De armas Tengo que hacer un envío Tengo que Hacer una petición De Que me surta Mis almacenes Para los El dinero Y El dinero Y Y ya Ah el Un objeto Son unos audífonos Porque si no me matan Y pierdo mi dinero Si visita tu bunker Para obtener información De un nuevo contrato De Nomination Ya Tengo algo para ti La situación está Agente Tenemos que Hablar la información Que recuperaste Confirme mis sospechas Los Dogan Están comprando Tecnología Confiscada Por el AFIV Utilizándola Para mantener Sus ganancias Por las nubes Saberá más En cuanto a Nuestro personal Laboratorio Y la noticia Dejado Que confisca Esto Están teniendo Buenas noticias Las malas Es que tu reciente Visita al cuartel Provocó Un pequeño Revuelo Y varios Dedos Apuntan Hacia nosotros Las buenas Son que Eso significa Que vamos Por un camino La conspiración Y alguien sabe Cómo buenas Conspiraciones Somos nosotros Tenemos que hacer Un par de Unicosos Para ser Conos El FBI Preséntate En cuanto a Por otro Creo que Hasta su voz De este personaje Es el de La voz Del que te ayuda En el golpe Al casino Resort Del del submarino Creo que Es el mismo La misma persona Que hace la voz Así me estaciono Yomen Vale Suscríbete Vota positiva Nos vamos En el directo De las notificaciones Aquí de Darkslash Nos vemos En línea Voy a mi Penthouse Ahí me equivoqué Le dije Le dije Hacia abajo Y se fue Al casino Otra vez No importa Nos vemos En línea En línea Que sepas